Qué bueno es reencontrarse con personas que han labrado su camino luego de mucho esfuerzo y que hoy están disfrutando de los frutos. Unos hermanos que han sido insignia de buena música y que hoy están de nuevo acá en República Dominicana. Qué bueno es reencontrarse con Mau y Ricky. Bienvenidos a República Dominicana. Hermano, estamos contentos, aparte de volver a verte a ti, bro, que siempre es un placer estar aquí hablando de música y de la vida. Más allá de una herencia musical, ¿qué ha significado ser hijo de Ricardo Montaner en esta industria donde su padre es tan respetado? Mira, es muy cool. Yo siento que no solo es muy respetado, sino aparte muy querido. Y una de las cosas más bonitas es que a uno, donde sea que uno vaya, le hablan bonito del padre de uno. Entonces, eso para mí es maravilloso. Aparte, es muy cool poder contar con su apoyo y su consejo desde chiquito. Él siempre ha tratado de ser muy respetuoso con nosotros de dejarnos hacer nuestra música, pero es lo máximo. Lo máximo y como te decía yo, cuando uno llega a un país que te hablan maravillas de tu padre, a nosotros nos llena de alegría. Claro, y muchas veces es obligatorio que reciban en muchas ocasiones comparaciones con su padre. ¿No les molesta que en algunos momentos quieran comparar una carrera de tanto tiempo como la tiene su padre con una carrera tan naciente, pero que ha leído tan bien como la de ustedes? Yo no sé si la gente nos compara musicalmente. Yo creo que más allá de eso, nos ponen como que en la misma oración o nos dicen, bueno, siendo hijos de Montaner sienten tal presión, pero más allá de eso, la música que hacemos es completamente diferente. No sentimos que la gente pueda llegar a comparar mi mala con encima del cielo, ¿me entiendes? O sea, pero la verdad es que nosotros felices, orgullosos de ser hijos de Montaner y si la barra está tan alta, la que tenemos que llegar a alcanzar, que para nosotros es inalcanzable, pues nos motiva a seguir siendo excelentes en lo que hacemos. Ricardo Montaner es una imagen, ha tenido una imagen en todo el mundo, en el top, como dicen, pero él es exigente con ustedes cuando escucha sus canciones, cómo las recibe, les da algún consejo, les dice, por ahí pueden hacer algo mejor. ¿Cómo es él en el ámbito de compositor? Porque también tiene experiencia en eso. Mira, nuestro padre es un tipo que hace todo con mucha excelencia y nosotros heredamos eso de él también. Nosotros sentimos que es muy importante de ser muy detallistas, con cada una de las cosas que uno hace. Cuando él escucha nuestras canciones, él no es para nada exigente en el sentido de que yo creo que obviamente cuando estábamos creciendo y cuando éramos chiquitos que escribimos canciones y que él las ha escuchado, él nos da sus consejos. Ya hoy en día eso no sucede. Y él no, yo no me acuerdo de la última vez que él nos dijo, oye, esto en realidad... Porque aparte nos respeta mucho como profesionales también. Claro, porque así debe de ser, porque también los padres, me imagino, llegan a un punto en que quieren encaminarlos, pero luego quieren dejarlos también andar solos para que también tengan ese momento de aprendizaje. Precisamente, si tuvieran la oportunidad de tener a su padre viéndolos en este momento, ¿qué mensaje le darían de agradecimiento por todo lo que le ha brindado en este tiempo? Padre, que bueno, de agradecimiento él lo sabe, que lo amamos mucho, que esta vida es gracias a él y a mi madre, que también ha hecho todo para que nosotros podamos estar viviendo nuestros sueños. Así que ellos son lo máximo, los amamos y papi, si estás viendo aquí, pues está prácticamente como si estuvieses aquí, porque no paramos a hablar de ti. Hablemos de su música, hablemos de su proyecto musical, pues ustedes han sabido labrar su camino, su carrera, fruto de muy buena música y han roto muchísimos récords en el mundo de la industria. Cuéntame acerca de Mi Mala, que ha sido un fenómeno, luego también de otras canciones que tengo aquí en las notas, han compuesto, amigos, para que sepan, canciones para Thalía, Leslie Grace, Miguel Bosé, Piso 21, Chayanne, Ednita, Juanes, Sebastián Yatra, Anita, Sofía Reyes, Becky G, Nati Natasha y si sigo, bueno, voy a terminar porque todavía sé que faltan muchos más y que en pocos días viene algo también con Juanes, que sé por ahí que viene una canción de ustedes, ¿cómo es la experiencia de escribir para otros? Mira, es muy cool, la de Piso 21 todavía, pues hemos escrito varias canciones juntos, pero no ha salido todavía, hay varias de las que nombraste que de hecho no han salido. O sea, que por ahí ya estamos en una primicia que van a salir. Sí, que van a salir muy pronto si Dios quiere, la de Piso 21, las de Piso 21. Bueno, lo que pasa con ellos es que somos tan buenos amigos que constantemente estamos haciendo música. Entonces ahorita, por ejemplo, estábamos en Perú y terminamos un show en los que estábamos cada uno en ese festival y nos fuimos al hotel a hacer música y a comer nuggets y papitas fritas, ¿sí? Literal, o sea, pedimos room service, nuggets, porque era como que lo que nos ofrecían a esa hora, porque era muy tarde e hicimos una canción bastante buena, por cierto. Chicos, ¿qué les inspira? ¿Qué les inspira? Porque tener esa capacidad de componer no es fácil, encontrar la musa, ese momento en que llega la inspiración. ¿Qué les inspira? ¿El desamor? ¿El amor? ¿Alguna situación difícil? ¿O simplemente llega? La vida, yo creo, o sea, nos inspira poder hablarle de la vida a la gente, también nos inspira obviamente el éxito. O sea, el haber conseguido que tanta gente le gustara a mi mala, también a uno le inspira a vivir. ¿De dónde nace mi mala? Porque la gente, eso es una letra, una letra muy sugerente que dice de que vamos un poco más allá de los sentimientos, no estoy en amor. ¿De dónde nace mi mala? ¿Fue alguna experiencia con alguna mala por ahí? Definitivamente la canción se siente y yo siento que la gente se relaciona tanto con la canción porque la escribimos desde un lugar real, obviamente. Entonces, mi mala es una canción que le habla a la gente sobre ese momento donde están con alguien que capaz y no están enamorados, no se aman, no se quieren, pero se tienen ahí cuando se necesitan. Entonces, es un himno para las canciones, para los amigos con derechos. Así que, nada, nace desde ese lugar. Es una canción que sentimos que es súper sexy, especialmente al ver a tantas chicas que han bailado la canción. Así que, eso nos emociona mucho y si Dios quiere, podemos mantener ese hilo. Con la gente, pues, y con nuestra música. En esa misma línea de mi mala, hay canciones como Vente Pa' Cá, de Ricky Martin y Maluma también, Sin Pijama, que son también sugerentes. Y quisiera saber de dónde nace esa canción, Sin Pijama y Vente Pa' Cá. ¿De dónde nace? ¿Qué fue lo que pasó? Para que la gente sepa de dónde viene esa composición. Bueno, Vente Pa' Cá le hicimos en un avión, le hicimos de camino, en un vuelo de México a Miami. Nos habían pedido, como muchos compositores, que hiciéramos una canción para Ricky Martin y nosotros les habíamos dicho ya que la teníamos, que ya estaba escrita. Y que, listo, que solamente llegábamos a Miami, grabamos la referencia y se las mandábamos. Pero ya estábamos muy tarde y pronto nos iban a decir, ¿sabes qué, muchachos? Ya no. Pero les dijimos que ya la habíamos escrito. Mentira. Y en ese vuelo le escribimos, llegamos a Miami, mandamos la referencia y terminó quedando. Y en el caso de Sin Pijama, fuimos a un viaje a Los Ángeles a grabar una canción nuestra con Becky G y nuestro AIR decidió que, como nos había ido tan bien en ese junte, que nos quedáramos un rato más escribiendo para la música de ella. Entonces, en ese viaje surgieron canciones espectaculares. Una de ellas, Siendo Sin Pijama, que estamos todos ahí en el estudio, Sin Pijama. No, mentira. Es una idea que se nos vino y nos pareció. Me imagino que, claro, es rico también encontrar a su pareja sin pijama en una situación y que de ahí seguro vino una inspiración. Claro. Claro que sí. Es muy rico dormir sin pijama. Claro. ¿Y qué canción les hubiera gustado componer que ustedes escuchan por ahí que dicen, wow, si hubiera salido de mí? El Farsante de Ozuna. ¿El Farsante de Ozuna? 100%. ¿Por qué? Porque es una gran canción. Porque la melodía, porque todo, aparte como la canta él, que es también increíble. Gran canción, sí. Hay muchas. ¿Y a quién quisieran componerle? ¿Algún artista que sueñan con hacerle alguna composición? Shakira. ¿Shakira? Me gustaría mucho trabajar con, por ejemplo, Ed Sheeran. Siento que sería un sueño trabajar con él. Y sí, obviamente trabajar con todos los que están ahorita en la industria de la música, porque somos consumidores de música constantemente. Entonces, nos encantaría trabajar de nuevo con, porque indirectamente, sí, Daddy Yankee, o sea, indirectamente trabajamos juntos en Silvillano. Sí, porque también supe que exactamente, se supo que en la composición también participó Daddy Yankee. Entonces, me encantaría poder estar trabajando con él más seguido, porque él es de los más, iba a decir una mala palabra, pero él es tremendo, él es muy bueno. Fruto de la buena vibra y de que ustedes son tan cool, han cosechado amistades muy buenas en la industria. Hablar de Leslie Grace es una amistad verdadera. Ella es nuestra hermana. Es su hermana. Podríamos hablar en una ocasión, hablaba con J Balvin y con Arcángel, y él me decía que en la industria hay muchas colaboraciones, pero realmente amigos verdaderos hay muy pocos. ¿Ustedes qué creen sobre esa valoración de J Balvin y Arcángel? ¿Y cuáles serían aquellos amigos verdaderos en la industria? Estoy de acuerdo. O sea, aquí, bueno, Leslie, obviamente, pues en el caso de Sofía, Yatra es muy buen amigo nuestro. Todos los de Piso 21 son muy amigos nuestros. Becky. Becky también. Con Carol también tenemos una amistad muy bonita. Hay mucha hipocresía en el género. Con Manuel Turizo, por ejemplo, ahorita que lo conocimos recientemente, pero nos tenemos cariño. Con Juanes. Con Juanes hay una amistad. La verdad es que sí, o sea, te voy a decir algo. Yo soy de los que piensan que si uno siembra amor y si uno está constantemente en ese, como que en esa sintonía, uno lo va a cosechar. Y en el caso nuestro, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien haciendo amigos. Nosotros en esta industria llevamos bastante tiempo, llevamos más de 12 años en esto. Y en todo ese tiempo uno va, obviamente, Dios le va filtrando a uno las amistades, la gente que no tiene que ser parte de la vida de uno. Dios hace la manera, o sea, él trabaja de maneras impresionantes y que va sacando a la gente que no necesariamente tiene que estar en nuestras vidas. Pero la gente que sí, pues, nos han tratado muy bien y han sido muy buenos amigos con nosotros. Chicos, hay una controversia. Alex Sintec vuelve a dar algunas declaraciones candentes. Y es su valoración acerca del reggaetón, que es un género, le guste a quien le guste, es un género que ha llegado para quedarse y ha calado en el gusto de la juventud. Hemos visto como otros artistas, J Balvin, Arcángel, otros artistas del género urbano le han respondido. ¿Qué creen acerca de la valoración de Alex Sintec acerca del género urbano? A ver, más allá del género urbano, yo creo que le está hablando del pop de hoy en día. El reggaetón. Cuando la gente, es que ya la gente dice el pop y piensa que el pop es lo que era el pop hace 10 años, pero en realidad el pop hoy en día es la canción que él estaba escuchando. O sea, más allá del reggaetón, Bonita, de Joey Randy con Balvin, es pop. Y es el nuevo pop y es el pop de hoy en día. O sea, nosotros que creemos que si hay algo que no te gusta, que Carrizos hace un momento en Instagram a compartirlo con la gente que te decía, ¿qué crees que vas a lograr con eso? O sea, que dejen de poner la canción a esa hora y que dejen de... La verdad es que yo creo que lo que puedes llegar a conseguir es que te presten atención y que te escriban los capas artistas que jamás te hubiesen escrito de otra manera. Sí, seguro. Pero la verdad que nosotros opinamos que delante de todo lo que tiene que existir es el respeto entre los colegas y entre los músicos. Si hay algo que a ti no te gusta, no tienes por qué opinarlo, no a todo el mundo le va a gustar tu música tampoco. Así que el centro de todas las relaciones y en esta industria tiene que existir el respeto. Claro. Y si... Y eso. Y en el mundo creativo es muy... O sea, no existe lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Claro. Eso es muy... Eso no existe. Lo que pasa es que hoy en día también la gente está escribiendo canciones con menos filtros, pues. Precisamente el trap. Hablar del trap. Letras explícitas de contenido sexual. ¿Qué piensan? O sea, para mí hay música para todo el mundo. O sea, si a mí hay ciertas letras que conmigo chocan, pues sé que no es algo que voy a escuchar yo necesariamente. Ni que las voy a escribir. Pero no quiere decir que estén mal. Si conectan con un grupo de gente es porque algo están haciendo bien. O sea, lo del filtro que te venía a decir es que hoy en día la gente se está comunicando pues como habla. O sea, nosotros escribimos Mi Mala que capaz Mi Mala fuese una canción que hace 15 años se viera como completamente explícita y que porque estamos hablando de un tema como Amigos con Derechos y un video donde ahí está la gente en ropa interior, etc. Pero la verdad es que así vivimos. O sea, y eso es nuestro vocabulario y de eso hablamos con los amigos. Es lo que vive la juventud. Así hablaba Alex Sintec cuando Alex Sintec tenía 21 años. O sea, uno puede escribir canciones de amor pero al mismo tiempo los mismos baladistas de siempre capaz y estaban, hablaban de una canción y de un amor eterno pero capaz y tenían, eran mujeriegos o tal, esto y lo otro y todo era alrededor de filtros y no es bueno, esto no lo puedes decir. Esto sí lo puedes decir, esto no tanto, esto no lo puedes comunicar. Y hoy en día estamos en una época donde no se tiene que filtrar uno lo que dice, no se tiene que filtrar tu sexualidad, no se tiene que filtrar y entonces eso a ciertas personas de las generaciones anteriores les choca y les pega, ¿me entiendes? Entonces, siempre y cuando uno no ofenda o hable mal de cierto tipo de gente o de las mujeres o de los hombres o de lo que sea, o sea, tú puedes, ¿sabes? Y yo lo que pienso y lo que le digo a Alex es que hermano, lo primero que hay que hacer es amar. Y si a ti no te gusta, bro, míralo con ojos de amor y no digas nada. Y volteate, no mires la tele y sigues caminando. Ser más tolerantes realmente. Y respetuosos. Y respetuosos. Rápidamente, sé que ustedes son amantes del cine, nuestro canal tiene un gran contenido de cine, son cinéfilos. Vamos a hablar un poco de cine. ¿Han pensado alguna ocasión llevar la vida de su padre, de su familia al cine? Pues, puede ser muy cool. Yo siento que sería una manera muy bonita de mostrarle a la gente cómo somos nosotros como familia. Algo, o se reirán de las locuras de alguno de nosotros o también capaz y algo podríamos llegar a decir o de hacer que pueda impactar la vida de alguien. Entonces, sí lo hemos pensado. Obviamente también con redes sociales ya hoy en día se ve todo de eso, pero nos encantaría. ¿Están viendo alguna serie en estos momentos? Varias. Yo veo muchas. ¿Cuál es su serie favorita? A ver, ahorita estoy viendo la de Luis Miguel y me está gustando mucho. ¿Sí? La Casa de Papel para mí es de la más extraordinaria. Siempre me gustó Lost, siempre me gustó Dexter, Californication. Ahorita estoy viendo una que se llama Ballers, que me gusta mucho también. Entonces, de todo, hermano. Lo amo de Netflix. ¿Cuál fue la última película que fueron a ver al cine? Deadpool. ¿Sí? ¿Sí? Muy buena. Muy buena Deadpool, sí. También me encantó la de Los Avengers, la última de Infinity War. Extraordinaria. A la hora del cine, ¿qué película prefieren? ¿Una película romántica, de acción, de suspenso, de terror, comedia? ¿Qué género prefieren? Terror no. Comedia, misterio, sí. Me gusta mucho acción. Pero sí, las románticas me fascinan. Nosotros vemos de todo. Nos entretienen fáciles nosotros. ¿Sí? ¿Y su película favorita? Si tuvieran que elegir alguna. Titanic. Titanic. ¿Y tú? Eso está difícil, hermano. Tú no me puedes decir. Bueno, sí. Una de ellas. Una de ellas que no puedo parar de ver y que la puedo ver mil veces es Forgetting Sarah Marshall. Esa es muy buena. Si no la has visto, te la recomiendo. Es extraordinaria. Muy cómica. ¿Y un actor de cine favorito? Johnny Depp, me gusta mucho. Sí. Me gusta Full. Jonah Hill. Jonah Hill. Leo. Leo DiCaprio, sí. Muy bueno. Kevin Hart, me gusta mucho. Me encanta Emma Watson, también. Me gusta mucho, bueno, Meryl Streep. Y sí, mucha gente. Jack Nicholson, mucha gente. Se nota que ustedes son amantes del cine, de las series. O sea, ustedes son cinéfilos. Y finalmente, redes sociales es un fenómeno de hoy en día. ¿Aquella fan que les sigue puede estar segura que ustedes son los que responden, manejan sus redes? Sí, 100%. De hecho, una vez tratamos de que alguien más lo hiciera y no nos funcionó. No conectó. No, entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponernos, como diría mi cuñado, la 10, la camiseta y vamos a hacerlo nosotros. Y la verdad es que me gusta mucho. ¿Ha respondido algún DM de alguna fan? Muchos. Por supuesto. ¿Sí? Sí, a diario casi. ¿Y han salido con alguna fan? Sí. Sí. ¿Y cómo se ha dado bien? ¿Cómo se ha dado la cita? ¿Sí? Sí. O sea, se ha dado muy bien. Digo, no continuó, pero no por ningún motivo, sino porque no ha continuado con gente con la que no ha salido. Pero sí, claro que sí, hemos salido. Y finalmente, ¿cómo manejan los haters en las redes? No los manejamos. Ignoramos tanto que ya ni escriben. En realidad, ¿tú sabes qué? Yo siento que nosotros no... Teníamos más haters antes que ahora. Sí, ahora... No provocan tanto hate. Es que no, no, no. No tan concentrados nosotros también como que en la música que hacemos. Como que si a alguien no le gusta, pues es cool. O sea, si obviamente nos han escrito haters, más que todo fanáticos o de nuestro padre o de nuestra hermanita o lo que sea, que nos escriben y dicen que, ay, que están haciendo música urbana, que están... Pero como no le paramos nada a eso. Sí. Chicos, agradecerle, ¿verdad? Muchas gracias. Cuánto... Qué buena conversación hemos tenido. Sabemos ya un poco de cuáles son sus gustos en el cine. Hemos también hablado de la música. Y qué bueno tenerlos acá en República Dominicana. Yo quiero despedir como ustedes. Ustedes tienen sus lentes de sol. Muy bien. Y vamos a cantar un poco de un éxito de ustedes. Mi mala. Vale. Vamos a cantar un poco y de esa manera vamos a despedir esta entrevista con Mau y Ricky. Tú sabes que pasaba la entrevista y yo cada vez más estaba más como acostado en el sofá. Ya me iba a quedar dormido, perdonen. Ya pensábamos que estaba en la casa, en la sala. Vamos ahora a terminar, a despedir esta entrevista con Mau y Ricky. Unos hermanos que encantan con su música. Muchas gracias. ¿Me prestas? Sí, claro. Sí, sí. Sí. ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle. A mí me gusta más. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Y si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las vainas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Yeah. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Un placer. Hola, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Ahí, ¿ya? Vale, me avisa. Ey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Queremos mandar un saludo muy grande a toda la gente de Caribbean TV. Chau. Chau. Chau.